Amigos de KCTennis.se, en el resumen de la jornada de hoy, la sorpresa, eliminación de Fernando Verdasco. Parece que no estaba totalmente recuperado de su molestia en el cuello. Finalmente quedó eliminado ante Renzo Olivo en la jornada del día de hoy, pasando a ser el único de los cabezas de serie que no avanzó. Siete de ocho están en cuartos de final. Pasó la prueba Feliciano López. La tuvo complicada, pero supo levantar ante un potente Joao Sousa que venía con esa viada de la fase de clasificación. Tenemos tres españoles, tenemos un australiano, un italiano, un brasileño, un argentino y un dominicano ya parqueados en la zona de cuartos de final. 45 puntos se aseguran. Si pasan a semi son 80 el campeón. Ustedes saben, se llevan 250 puntos. Por eso se llama el torneo ATP 250. La jornada de este viernes, marca espectacular. Cuartos de final desde las 12 horas. La programación Beluche y Carreño Busta. Luego Tomich Lorenzi. Luego Estrella contra Renzo Olivo. Y a las 6 y 30 de la tarde, ya para la jornada nocturna, Ramos Vinolas contra Feliciano López en el duelo español. Ya saben, sigan, anotadense para que se ganen las camisetas autografiadas de kctennis.c a nuestra web. Así que los esperamos mañana con otro resumen desde el Ecuador OPE en Quito. Buenas noches.